Bueno, vamos a seguir con el siguiente vídeo de Corazón de Melón. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal, darle al like, compartirlo, dejar vuestros comentarios en la caja de abajo y comentarme si jugáis a Corazón de Melón, en qué nivel estáis y dejarme en los comentarios qué queráis. Vamos a seguir con el capítulo. Os recuerdo que dejamos el capítulo anterior, el vídeo anterior, que habíamos conocido a Dahan, el chico que está aquí con la camiseta número 10 en el club de baloncesto. Entonces vamos a continuar con el episodio porque nos quedamos que teníamos una cita con él y teníamos que comprar uno de los dos conjuntos. Entonces teníamos este de 109 monedas y este de 82. Vamos a coger este no porque sea más barato, sino porque es como más rollo de baloncesto. Y vale, entonces nos comenta. Entonces, si estás en el club de baloncesto, tendrás tus jugadores favoritos, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, la verdad es que no conocemos a ninguno, ¿no? Pero pone Michael Jordan. Ah, bueno, vale, se refiere a la NBA. Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Parker, Tony Jordan, Scottie Nathan y Michael Parker, Zach Efron, Censel Washington y Will Smith. Bueno, estos son actores, esto vamos a poner correctamente. Ah, ya lo veo, los chicos más populares. Bueno, debo volver a entrenamiento, puedes sentarte allí en la primera fila. Vale, voy a veros. Así que ya vemos que se nos ha cambiado el conjunto. Lo he visto jugar con el resto del equipo, tiene pinta de ser muy bueno. Bueno, quizás sí tiene posibilidades de convertirse en profesional. Vamos a ver la imagen. Vale. Bueno, vemos que está aquí todo tableado, todo maqueado. Vale. Y hemos acabado ya el episodio 3. Hemos finalizado, hemos encontrado al perro, hemos conocido a Hadán, hemos comprado este nuevo uniforme y vamos al episodio número 4, el fantasma del instituto. Un fantasma en el instituto cuando se terminan las clases, ¿verdad o rumor? Averígualo. Venga, lo tenemos que descubrir. Hey, hola, ¿lo estás pasando bien? Sí, gracias. Genial, mejor. ¿Sabes que puedes ganar más pasos con el minijuego Flower Power? Vale, ya los hemos ganado. Puedes acceder a él desde tu cuarto a través. Recuerda que solo puedes jugar una vez al día. Bueno, ya lo hemos hecho. Genial, entonces te dejo empezar el episodio 4. Diviértete. Hasta luego. Vale, esos juegos se pueden jugar a través de los minijuegos. Es ir al piso, se coge aquí los juegos y puedes jugar una vez al día en el Flower Power, Fiebre de Insectos o Brick Basket. Vale, estos son gratuitos o con muy pocos pasos. Y luego aquí tenéis un Rasquegana que yo juego un par de veces, pero bueno, tampoco es de lo que más juegue. Y por lo que vea el Morta, la garra de almohadas se abre en el episodio 8. Así que de momento, nada. Vale, vamos a seguir con... Vamos a continuar. Vale, ah, se me olvidaba. Si alguna vez tienes problemas con un episodio, puedes consultar Selección, Asistencia, Información, Guía de Episodios, Soluciones en el Foro. Bueno, gracias. De momento no hemos tenido ningún problema. Vaya, este es nuevo. Vale, oye, ¿estudias aquí? Sí, por. Soy el nuevo profesor de Historia. Llego tarde y no conozco el centro. ¿Me lo podrías enseñar? En realidad, yo también soy más o menos nueva aquí. Por favor, no me gustaría causar una mala impresión. Vale, supongo que puedo enseñártelo en los sitios que conozco. Bueno, muchas gracias. Te sigo entonces. Eso es un poco raro, enseñar los sitios a un profesor. Pero bueno, entonces, ahora el señor Frick te acompaña en el instituto y le vamos a mostrar el instituto. Vamos a ir a la sala de delegados. Sukimai, ¿quién va contigo? Es un profesor nuevo. Le estoy enseñando un poco el instituto. Ah, hola. Bienvenido, señor. Digo yo, aquí está la sala de delegados. Si necesitas ayuda, el consejero que te pregunta, Nataniel. Bueno, Nataniel, aquí está la sala de delegados. Si necesitas ayuda, otra vez, le aconsejo que le pregunte a Nataniel. ¿Está dispuesto a todo por quedar bien? Hombre, no. Aquí está la sala de delegados. Si necesitas ayuda, otra vez. Vamos a ponerla aquí. Estoy a su disposición, señor. Vale. Vamos a salir de la sala. Vamos a enseñarle el aula A. Aquí está el aula donde tengo la mayoría de las clases. Y eso es todo. Vale. No hay más. Salimos. Vamos a ir al patio. Ey. ¿Quién anda ahí? Es el señor Farrés, el nuevo profesor de historia. Estoy enseñándole un poco el instituto. Aquí está el patio. Te aconsejo que no vengas si no quieres tener encuentros desagradables. Pues, ¿cómo que no? Aquí está el patio, pero los profesores no vienen mucho, ¿no? Aquí está el patio donde podrás encontrarte con la encantadora gentuza aquí presente. Vamos a ponerlo aquí. Sí, el patio para los alumnos, no para los profesores. Deberías enseñarle otros lugares. Madre mía, es borde a más no poder. Venga, vamos a enseñarle el club de jardinería. Aquí está la zona del patio destinada principalmente al club de jardinería. Y nos quedaría el club de baloncesto, el gimnasio. Aquí está el gimnasio y también el club de baloncesto, pero como no es profesor de gimnasia, no le interesará mucho, ¿no? Vale. Y salimos. Le hemos enseñado ya todos los sitios. Así que vamos a ir otra vez al paseo principal. Muchas gracias. Es suficiente por ahora. Me las arreglaré para visitar el resto por mi cuenta. Más tarde. De nada. Vale. Si tengo la oportunidad de devolver el favor. Terminamos la conversación. Nos lo anotamos. Importante. Vamos a volver otra vez a la sala de delegados. Vale. Aquí no hay nada. Hombre, aquí están las chicas guay. Mira quién tenemos aquí. Llegaste en el momento justo. Íbamos a comer, pero resulta que Charlotte se ha olvidado el dinero en casa. Nos vas a ayudar, ¿verdad? Sí, claro. Darle 10 a Amber. No, no creo. Sí, vamos a dárselo. Vale. De todas formas, no tengo demasiada elección. Bueno, toma. Aquí está el dinero. Ja, es genial. Nos da el dinero sin protestar. Tú y Ken teníais mucho en común. Por lo menos me desahogo de ella rápido. Digo, estoy hasta las narices. Esta vez no lo dejo pasar. Tengo que encontrar la forma de vengarme. Pero no sé cómo. Así que yo creo que voy a salir al patio. Digo, alucinó. ¿Sabes que Amber me ha robado dinero? Bueno, por fin terminé de enseñar el instituto al profesor ese. De verdad, Amber es una estúpida. Yo no me acuerdo si le caía bien Amber o no. Pero bueno, le voy a decir lo del profesor. ¿Por qué lo haces? Ah, no sé. Siempre me piden a mí que ayude. Ja, tienes cara de buena. Eso lo explica. Bueno, acabamos la conversación. Voy a ir a ver. Entonces, ¿tienes un poco de dinero para mí? Sí, claro. Espera. Que vea cuánto tengo en tus sueños, le voy a decir. Le voy a responder así a quienes te roban el dinero. Era una broma, chica. Mira, si tú eres borde, yo soy más. Así que nos salimos. Si consigues vengarte de verdad, avísame. Me pica la curiosidad. Vale, no te preocupes. Ya te comentaré. No pareces estar de muy buen humor hoy. Amber me ha robado dinero. Vamos, no es que me haya robado, me lo ha pedido. Vaya, me sabe mal. ¿Puedo hacer algo? La verdad es que no, a menos que tengas una idea para vengarme de ella. No lo sé. ¿De verdad crees el problema? ¿Tiene solución? Tampoco tiene que ser algo muy cruel. Sí y no. Me da igual. Solo quiero que pague un poco por lo que ha hecho. Vale, sí. Que pague un poco. Pues bueno, vale. Intentaré pensar en algo. Vale, gracias. Hombre, si consigues vengarte de verdad. Me pica la curiosidad. Ok. Vamos a ir, pues no sé, al aula. Tampoco pasa nada por aquí. Sala de delegados. Oh. Esta vez Amber me ha chantajeado. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo? ¿Lo dices en serio? No, no va en serio. Claro que sí. Haz algo, por favor. No, es la primera vez que te lo digo. Haz algo, por favor. Me sabe fatal. Es verdad que últimamente está imposible en casa también. Te podría devolver el dinero si eso no es por el dinero. Podría hablar con ella para que al menos me deje en paz. Me ha quitado 10. Pero quiero que se lleve una buena lección. Tampoco se lo decía a su hermano. Vale, devuelven mis 10 y asunto cerrado. Tampoco es el tema. A ver, insisto, toma estos 15. Intentaré hablar con ella. Aunque no sé si me escuchará. Vale, gracias. Bueno, por lo menos hemos recuperado. ¿Y dónde está el fantasma? Yo estoy esperando que salga el fantasma del capítulo. ¡Blam! ¡Ay, pero que alguien me ha empujado! No me digas más. Cuidado, mira por donde pisas. ¿A qué eres tú quien me ha empujado? Lo siento, no te había visto. Pues vamos a decirle... Eres tú quien me ha empujado, en realidad. Lo siento, he quedado con mi novio. Tengo un poco de prisa. ¿Tu novio es alguien de aquí? No, no va a este instituto. No creo que lo conozcas. Por cierto, soy Rosalía. Perdona, de nuevo por el empujón. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Se ha ido corriendo. Me pregunto cómo será su novio. Ella es súper guapa. ¡Y qué pelo! Sala de negados. ¿Has ido a verla? Todavía no. No he tenido tiempo. ¿En serio? Es tu hermana. Muévete. Hombre, vale. De todas maneras, ya no hay prisa. Vale, luego vengo. Vamos a ver. Aquí. Si es grave. Si realmente hace ese tipo de cosas, tengo que hablar con ella. Vale, perfecto. Sala de negados. Nataniel tiene la cabeza metida en su carpeta. Parece enfadado. Vale. Uy, si está enfadado, vamos a marcharnos. ¿En el gimnasio? Ah, vale. Se me ha ocurrido una idea que te puede ayudar. ¿De verdad? ¿Qué idea? Bueno, como Amber está muy metida en el mundo de la moda, seguro que le molestaría que te presentaras al instituto con la misma ropa que ella. Deberías probarlo. Deberías probarlo. Lo voy a intentar. No tengo nada que perder. Creo que es una idea malísima, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, vale. Pues lo voy a hacer. De nada. Bueno. Bueno, pues de compras entonces. Así que salgo de aquí y me tengo que ir de compras. Pero tendría que ver, a ver, tienda de ropa, tendría que ver lo que tiene ella puesto. Es que tampoco me dice que me tenga que comprar el conjunto de ella. Ah, bueno, aquí está. Vale. Venga, me lo compro. Redondo con tres lágrimas. Vale. Vale. Y voy a poner esta. Vale. Me voy a poner esta. Voy a... O sea, sentirme que no... A ver, el collar. Ah, vale. Sí, lo tengo comprado. Me quito ese. Le pongo este. Vamos a quitarnos los zapatos. Vamos a ver si encontramos algún zapato que nos vaya mejor. Este es por ejemplo. Y vamos a guardar. Y vamos al instituto a ver si nos reconoce que nos hemos... Que nos hemos cambiado de ropa. ¿Qué estás haciendo aquí? Se te olvidó darme algo de dinero, ¿verdad? Nos ha dado cuenta ni que vamos igual vestidas. Bueno, vamos a volver con su hermano. Por aquí nada. Bueno, vamos igual con el cinturón. Nos faltan los pendientes y las pulseras. Pero bueno, con un vaquero igual. A ver... A ver... ¿Has podido encontrar la misma ropa que lleva Amber en la tienda? Estoy segura de que te queda genial. Me he gastado lo que me quedaba en ropa. Pues sí, te has enterado la misma ropa que yo. Sí, no es demasiado bonita, la verdad. La estoy enfadando bastante. Ajá, te ha quedado muda, se ha quedado muda y parece enfadada. Creo que he conseguido mi objetivo. En verdad, es verdad, aunque siento decirte que esta ropa no te sienta tan bien como a mi jaja. Tiene poco gusto y no te queda más remedio que imitar mi gran estilo para intentar ser alguien. Entonces, no dices nada, venga, no pasa nada. Si me pagas lo suficiente, hasta quizá pueda que te haga un consejo básico. Bueno, no, me niego porque no la voy a pagar. Voy a ir donde su hermano, no la has visto, ¿verdad? Pues en realidad no, lo siento. Tengo que encontrar la forma de volvérsela a tu hermana. Bueno, me quiero vengar de tu hermana. Bueno, ¿no me quieres ayudar a dar la relación a tu hermana? Vamos a dejarlo aquí. ¿Un castigo? ¿Quieres darle una paliza? Hombre, no, lo que quieres es vengarme. Te quieres vengar, no es un poco tonto actuar como ella. ¿Puedo ser peor que ella? Bueno, espera. Tampoco nada, muy cruel. Parece que la administración no hace nada al respecto, así que tendré que arreglarmelas por mi cuenta. No puede apoyar este tipo de cosas, ¿sabes? No tiene por qué enterarse. Pues bueno, imagino que las cosas no son siempre blanco-negro. Hablaré con ella antes, ¿vale? Y te lo prometo. Si no quieres saber nada al respecto, te ayudaré a gastarle una broma. Vale, me parece bien. Vale, ya tengo a su hermano a mi favor. Voy a ir, Laura. Entonces, ¿lo has intentado? Tu idea era muy mala. No ha servido más que para exhibirme. Lo he hecho, pero no ha servido más que para exhibirme. Ella apenas ha reaccionado. Vaya, lo siento, en realidad no es lo mío hacer este tipo de robos a la gente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a pensar otra cosa. Bueno, ya sé que puedo fuera de la venganza. Ja, ja, ja. Que quedo. No pases demasiado con ella, de todas formas. Vale, terminamos la conversación y me voy al pasillo. Bueno, así que te has vengado de esas engreidas. No, no he tenido una buena idea. Sin embargo, no es muy complicado si tienes alguna idea. Y a mí que me cuesta, no he pensado en ello. Venga, porfa. Seguro que un rebelde como tú tiene que tener alguna idea. Ni siquiera una... Bueno, vamos a decirlo así. Vamos a ver. Oh, oh. En serio, ¿qué es que me paso el día golpeando? Basta con que hagas unas pintadas en una taquilla y le metas dentro algo que la aterrorice. Eso es todo, ¿vale? Pintarle la taquilla. Y que odia especialmente. Buf, no conozco a Amber. La verdad es que no me importa. Búscale, búscate la vida por primera vez. Vale, gracias. Ah, la verdad es que nunca te he preguntado esto. Pero Amber, ¿no te ha molestado, no? Ah, bueno, no realmente. Creo que ya dije a su cabeza de turco. Y además, nos conocemos desde hace mucho. Imagino que eso también influye. Ya veo. Bueno, voy a volver al instituto. Y vamos a ver, esa es su taquilla. Vamos a ver si en clase hay algo. Ah, ya sabes lo que vas a hacer con Amber. Todavía no. Tenía que conocer algo más sus gustos. Pero, ah, eso. Aparte de Ana también. No se me ocurre a quién más se lo podría terminar preguntar. Así que vamos a ver dónde es su hermano. Vale, que no está. Y, ah, ¿con qué pinto su taquilla? ¿Con los dedos? Ajá. Muy gracioso. Bueno, no lo he hecho nunca. De verdad. Vale, pues, bueno. Ajá, muy gracioso. Si te digo que con un spray de pintura sería una gran revelación para ti. Ah, vale. Le pide al mensaje. Así que supongo que tendríamos que ir a la ciudad, al bazar. Vale. Y vamos a comprar un spray. Y también vas a comprar unas arañas que se las vamos a meter dentro. Así que, nada. Vamos a volver al instituto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veréis cómo se la vamos a jugar a Amber. Espero que os haya gustado. Que deis al like porque queremos llegar a los mil suscriptores. Y que espero que os haya gustado el vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Chao.